Lo que está pasando en Ecuador en este momento es tremendo y es una alerta, yo creo que es una alerta temprana, digamos, a un fenómeno que puede darse en todo el hemisferio, porque lo que estamos viendo en el Ecuador, yo creo que en dos platos, es una lucha entre un crimen organizado muy fuerte y un estado desorganizado y muy débil. La reelección de Bukele no solo tendrá un impacto en El Salvador, sino que creo que ya Bukele es un fenómeno político que tiene incidencia en muchos otros lugares. Lo que comentaba Carmen en relación con Ecuador, por ejemplo, creo que para muchos ecuatorianos hoy el modelo a seguir es ese modelo de Bukele, de la mano dura contra la delincuencia y eso en otras sociedades. También he visto estudios de opinión que en Colombia ha crecido un espacio que se identifica también con lo que podríamos llamar ya el bukelismo.